El mercado de abastos de Villa Robledo reunía ayer a militantes y simpatizantes socialistas en un acto de campaña que contaba con la participación del secretario general del PSOE provincial, Santiago Cabañero, la candidata al Senado por Albacete, Amparo Torres, y la candidata al Congreso y secretaria general del PSOE local, Graciela Arenas. Cabañero señala que en esta campaña se han volgado en intentar hablar de logros sociales conseguidos, dice, por el Partido Socialista, como las pensiones, el salario mínimo interprofesional, el ingreso mínimo vital, la reforma laboral o los buenos datos económicos. El secretario general provincial incidía en otro avance del equipo de Pedro Sánchez, como es su impulso al municipalismo, asegurando que se trata del presidente del gobierno más municipalista de la historia de España. Por contrapunta, el que dice que es el mayor ataque al municipalismo, que afirma que protagonizó Mariano Rajoy, debilitando a los ayuntamientos con una ley que les ahogó económicamente y les impidió destinar sus ahorros a políticas para la gente. Y yo lo quiero ratificar, y lo digo además categóricamente, tenemos el presidente del gobierno más municipalista de la historia de España, y no son palabras, son hechos. En apenas cuatro años, aquella larsal que hizo el Partido Popular, que hizo Rajoy, que nos convertía a los ayuntamientos en menores de edad, pues hoy prácticamente está sin efecto. Frente a esto, explica cómo el ejecutivo de Pedro Sánchez suspendía las reglas fiscales para que los ayuntamientos y diputaciones pudieran priorizar e invertir en las personas y en los municipios, aumentando año tras año los ingresos del Estado a las entidades locales y ha compensado las liquidaciones de años previos con un fondo extraordinario para contrarrestar las que estuvieran en negativo, todo ello sin sectarismo. Cabañero destaca que cuando a las entidades locales se les deja gestionar, lo hacen bien, siendo la administración más cercana y la que más servicio presta. Hoy las reglas de estabilidad, esas reglas que a los ayuntamientos se nos impuso como si fuésemos el problema de la deuda en España, como si fuésemos menores de edad y que no supiéramos cómo gestionar nuestras cuentas, pues hemos demostrado que cuando se nos da autonomía, cuando se nos deja gestionar, gestionamos bien. Somos la administración más cercana, la que más servicio prestamos y la que mejor lo hacemos y esto hemos tenido un presidente del Gobierno de España que se lo ha creído y nos ha dado autonomía y además hay que decirlo en un municipio como Villarrobledo, sin sectarismo, pensando en todos, en todos los pueblos, en todas las ciudades y lo que es más importante, pensando en las gentes que viven en ellos, sin pensar en el color político de los gobiernos. Amparo Torres hablaba del municipalismo como herramienta de cohesión social y territorial y de defensa de los servicios públicos desde la igualdad de oportunidades y ha afirmado que el PSOE es el único partido que lo ha defendido y lo ha puesto en la agenda pública con medidas sobre el reto demográfico y con mayor autonomía municipal. Mirando al futuro, ha afirmado que es necesario afrontar la segunda descentralización de lo autonómico a lo local para pasar del municipalismo a del oscente, al adulto, bajo la premisa socialista de que las entidades locales también son Estado. Tenemos que descentralizar, en esa segunda descentralización que deberíamos llevar a cabo, que es la que va desde las autonomías a las entidades locales, tenemos que seguir avanzando para que nuestros pueblos y el medio rural puedan tener oportunidades y, sobre todo, porque hay que recordar que la Constitución también nos da el derecho y el reconocimiento de que los ayuntamientos, de que las entidades locales somos Estado. Ha así avanzado que se impulsará un gran pacto por la política local que sitúe las necesidades de las entidades locales en el centro del debate público, un marco que incluirá una reforma profunda de la Ley de Bases de Régimen Local para ampliar y mejorar las capacidades de gestión de los entes locales y una imprescindible mejora de la financiación local, la elaboración de un Estatuto de Municipios de Menor Población que tenga en cuenta sus características singulares, les simplifique tramitaciones y les permita disponer de recursos suficientes para funcionar con normalidad. Para estos próximos cuatro años, en los que va a haber un Gobierno progresista que va a presidir el presidente Sánchez, vamos a poner en marcha un pacto, un pacto de política local que venga a mejorar la financiación y la autonomía de nuestros ayuntamientos y de nuestras diputaciones, de las entidades locales. Estamos demostrando que cuando se nos deja, somos capaces de hacer un muy buen trabajo desde la cercanía y desde el conocimiento de la realidad de nuestros pueblos, de la idiosincrasia de nuestras comarcas, de nuestras provincias y de las necesidades de nuestros vecinos y vecinas. Otro de los objetivos de ese pacto será el de avanzar en modernización y digitalización de las administraciones locales para que mejoren los servicios públicos electrónicos a disposición de la ciudadanía, con especial atención a las zonas rurales. Vamos a hacer un Estatuto para los municipios de menor población de manera que se pueda facilitar y agilizar toda la burocracia y tramitación administrativa para que eso no suponga la pérdida de oportunidades a la hora de realizar proyectos o haya unas personas jóvenes que quieran emprender y tener sus negocios en su territorio y que todo eso lo podamos facilitar. Por lo tanto, seguiremos reivindicando la autonomía de lo local. Por su parte, la candidata al Congreso, Graciela Arenas, ha pedido que este domingo también desde Villarrobledo las urnas se llenen de votos socialistas porque afirma que España necesita avanzar y necesita seguir consolidando derechos tan importantes como los que ha puesto en marcha el Partido Socialista. Por eso ha reiterado su petición del voto útil de toda la izquierda en Villarrobledo y en toda la provincia de Albacete porque apunta que hace falta unión en torno al PSOE si se quiere que la provincia de Albacete tenga una mayor representación de los partidos de izquierdas. Porque creemos que España necesita avanzar, necesita seguir consolidando derechos tan importantes como los que ha puesto en marcha el Partido Socialista y por nuestra parte queremos pedir el voto útil de toda la izquierda de nuestro pueblo, en este caso, para entender que en la provincia de Albacete hace falta unión, que si queremos que la provincia de Albacete tenga mayor representación de los partidos de izquierdas, del Partido Socialista el único voto útil, como digo, es este.